Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Hoy conversaremos con todos ustedes sobre el Evangelio que la Iglesia proclama en esta fiesta de la transfiguración del Señor. También vamos a hablar un poco del valor de este mes, el valor de la honestidad, tanto en la política como la vida profesional. Y vamos a ver algunas incidencias de la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrolla en esta semana en Lisboa, Portugal con el Papa Francisco y representaciones de jóvenes de todas partes del mundo. Y también vamos a hablar de las actividades de esta arquidiócesis del Santo Domingo y de la Iglesia Universal. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, qué bueno que están ahí en este espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y como de costumbre con mi hermano y colega, el Padre Vicente Sánchez. Saludos Padre, muy bien, gracias a Dios. Yo estoy muy contento de estar con todos nuestros amigos que nos sintonizan en Pastores con Olor a Ovejas. Así mismo Padre, qué alegría de volvernos a encontrar a veces los trabajos pastorales míos de usted. O sea, una iglesia que siempre está en movimiento, una iglesia dinámica. Hoy cuando ustedes no ven que los obispos están aquí, ya ustedes saben también cómo están trabajando en los sectores, en las parroquias, en las capillas, con los sacramentos y en distintos lugares. De verdad que sí, tenemos gracias a Dios pastores que trabajan, pastores con Olor a Ovejas. Eso significa Padre que coincidimos en el trabajo y la misión, pero no en los lugares y los mismos momentos del trabajo y de la misión. Por eso no nos ven juntos como quisiéramos compartir con más frecuencia. Así mismo Padre, y qué bueno que estamos aquí porque vamos a comenzar meditando el Evangelio después de proclamarlo de esta semana. Pues el Evangelio de este domingo está tomado de San Mateo en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó, y tocándolos les dijo, Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No cuenten a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, en esta semana el Señor nos presenta ese evangelio de la transfiguración y la fiesta litúrgica de la transfiguración del Señor. Desde que uno escucha la palabra transfiguración, realmente se transfigura y va a ese monte alto, alto, alto que hay en Israel de frente a Lebrón ahí. Y en esa colina, vamos a llamarla así, el monte de la transfiguración, es una colina donde realmente se vive un momento de armonía, de paz, de serenidad, con una brisa suave, de verdad los pinos, la basílica de la transfiguración, la capilla de San Elías, la capilla de Moisés. Y ahí uno vive esa experiencia maravillosa. Pero si se pone a un extremo, ahí se ve también esa vista hermosa de un valle fértil que tiene ese lugar de donde Jesús se ha transfigurado. Y el Señor se subió al monte, comenzó a orar, dice el Evangelio, se transfiguró delante de ellos. Y ahí en esa transfiguración, pues también ustedes han escuchado varios personajes, Moisés y Elías, que representan también el Antiguo Testamento, la liberación del pueblo de Israel, y también representa a Elías los profetas, tanto mayores como menores. Jesús se transfiguró. Ojalá que el Maestro también nos conceda a nosotros transfigurarnos en hombres y mujeres de bien, transfigurarnos y llenarnos de santidad en nuestras vidas. Jesús se transfigura en el monte Tabor, pero no sube solo hasta este monte según narra el Evangelio, sino que quiso llevar consigo algunos testigos y elige a tres de sus colaboradores más cercanos, a Pedro, Santiago y Juan, tres de sus apóstoles a quien Él mismo había ya elegido para seguirlo a Él. Ahora Él quiere que ellos sean testigos de lo que allí va a ocurrir. Jesús se transfigura, cambia la figura, cambia la apariencia. Ahora ya no ven el rostro de Jesús transfigurado, sino que solo ven una luz resplandeciente que invadió todo el monte, todo aquel lugar donde se encontraban. Y esto sin duda es un signo de la gloria de Dios. Jesús más bien quiere darles un adelanto de su gloria a sus discípulos para que tengan esperanza y fortaleza cuando llegue el momento fuerte de la prueba. Fíjense que en el curso de la vida de Jesús, la transfiguración se coloca antes del momento de la crucifixión de Jesús, antes de ser entregado para ser procesado y luego crucificado. Entonces Jesús le adelanta aquí un poquito de la gloria que se manifestará de manera definitiva al final de los tiempos. Y esto le dará fortaleza y esperanza a los discípulos para el momento de la prueba. Por esto es que la alegría de uno de ellos es tan grande que le dice, Señor, vamos a ser aquí tres chozas, es decir, vamos a quedarnos aquí, aquí estamos muy bien. Este es un lugar de gloria, es un lugar de bendición, aquí no hay problemas. Pero Jesús le dice, no, es necesario que bajemos ahora allí abajo a Jerusalén, es decir, al día a día, a enfrentarnos con las pruebas, con las dificultades, en donde tiene que ser probada y purificada también nuestra fe en Jesucristo. Nosotros estamos llamados también a vivir esta misma experiencia de la transfiguración. Dejar que el Señor nos llene de su gloria, de su presencia, de su luz. Dejar que el Señor nos cambie, que ya no se vea en nosotros un rostro y una apariencia de pecado, sino el rostro, la visión de la gracia que Jesucristo comunica a las personas que abren su vida a Él y se convierten de corazón y creen en su palabra. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenle. Y Padre, quiero volver a esa frase nuevamente, porque es tan profunda esa frase, porque Dios Padre reconoce a Jesucristo como su Hijo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenle. Es importante, Padre, escuchar la voz de Dios, escuchar cuando Dios nos hable en nuestras vidas, ver qué es lo que quiere el Señor de nosotros, qué quiere el Señor de ti. ¿A quién está escuchando en tu vida? ¿Está escuchando a Dios o está escuchando otras voces? Porque hay muchas cosas que no dan la vida y uno muchas veces está detrás de ellos, escuchándole, hablando. Pero realmente el Señor nos manda a escuchar a Jesús. Y Jesús ha hablado a través de su palabra. Jesús ha hablado a través de los acontecimientos. Jesús ha hablado a través de las Sagradas Escrituras. Por eso escuchar las Sagradas Escrituras es escuchar al mismo Dios, Padre de todo, que trasciende en todo. Escuchemos siempre, ojalá puedan tener el oído abierto. Dice el que tengo oído para oír, dice el Evangelio, que oigan. Porque hay algunos que oyen pero no escuchan. Miran pero no ven. Y realmente el Señor quiere que nosotros podamos escuchar a plenitud para poder más adelante comprender y también más adelante practicar y evangelizar. Todos estamos llamados al valor de la escucha y sabiendo que somos hijos amados del Señor. No somos cualquier cosa, sino hijos amados del Señor. Y en esa escucha, Padre Kennedy y amigos que nos siguen, de la palabra de Dios, en esa escucha de la persona de Jesús que nos habla, es que vamos a aprender a verlo a Él transfigurándose cotidianamente frente a nosotros. Hemos dicho que transfiguración es cambio de figura. Quizás andamos buscando a Jesucristo con un rostro que no es el que Él nos muestra cada día. Y por eso no lo encontramos. Nos quedamos en la confusión de una búsqueda de algo que no es lo que Dios nos está mostrando. Y puede ser que Jesucristo se transforme, se transfigure para nosotros, en una persona muy necesitada que encontremos a nuestro paso en la vida diaria. En una persona que sufre hambre, en una persona que está desnudo, en una persona que sufre inseguridad o persecución, soledad. Y en ese rostro de la indigencia, en muchas ocasiones, es en el cual se transfigura Jesucristo y llega hasta nosotros, y no somos capaces de reconocerlo. Por ello, hemos de estar entonces, con el oído atento, pero con los ojos también bien abiertos, para saber descubrir al Señor que vive transfigurándose transfigurándose frente a nuestra vista cada día para que no lo dejemos pasar de largo. Claro que sí, con esta breve reflexión y hermosa reflexión, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. En este segundo bloque de nuestro programa, quisiéramos abordar, al menos a modo introductorio, el lema y el valor fundamental que siguiendo el curso del plan de pastoral, nosotros vamos a seguir desarrollando y compartiendo en las comunidades en las que vivimos nuestra fe. Y en este mes de agosto, Padre Kennedy, nosotros estamos promoviendo el valor de la honestidad en dos ámbitos específicos. ¿Cuáles son? Claro que sí, ese ámbito en la política, en la vida profesional. En la política, en la vida profesional. Padre, de verdad que la honestidad, desde que ha salido ese valor para analizarlo, estudiarlo, practicarlo, yo sinceramente, cada vez que sale ese valor del mes, digo, oye, dan la diana, porque mira, hablar del valor de la honestidad en el mundo político, sabiendo cómo están las cosas ahora mismo, en la política, donde precisamente lo que más falta es honestidad. Por eso, el valor de la honestidad es fundamental, trascendental, para que un país pueda desarrollarse y también para que los partidos políticos puedan seguir creciendo, porque ante una sociedad corrupta, muchas veces, corruptos los partidos políticos, ahora también, cuando hay que buscar los candidatos, y muchas veces los candidatos tienen grande falta de honestidad, entonces la cosa es seria, padre. Evidentemente, cuando hablamos de honestidad, precisamente se trata de un valor fundamental que tiene que ver con todos los aspectos de la vida, y eso que dice el padre Kennedy, tiene que ver con la política también, con el quehacer y con el ser mismo de la política, que se trata de un servicio a las personas, a los ciudadanos, y en ese sentido, en la política, ha de tomarse muy en cuenta el valor de la honestidad que ha de permear las acciones y las decisiones de los líderes políticos. Cuando hablamos que la honestidad tiene que dirigir las acciones de los políticos, es en ese sentido de ser honestos, ser transparentes, ser coherentes con la función que desempeñan ante la sociedad, y también procurar cumplir con los compromisos que hicieron al momento en que se candidatearon para ser funcionarios o para ser servidores públicos. De manera que todas esas promesas que durante la campaña, mientras era candidato, se presentó y se vendió y se le ofertó a la ciudadanía, a los votantes, a los electores, ahora en el momento en que están ya ejerciendo la función para la cual fueron elegidos, entonces han de imprimirle esta nota particular de la honestidad, de la transparencia, cumpliendo con esas promesas que hicieron, con esos compromisos que asumieron con sus electores y con esas comunidades concretas o demarcaciones en las cuales fueron elegidos. Así que este es un momento para reflexionar en torno a cómo se ha estado viviendo el valor de la honestidad durante estos últimos tiempos en los servidores públicos, llámese los líderes políticos. Claro que sí, padre, el valor de la honestidad dice que es un valor fundamental y trascendental que nos concede de verdad poder administrar bien todas las funciones tanto del Estado y ver también la honestidad en nuestra vida profesional que todos nosotros podamos desempeñar una función con honestidad, con honorabilidad también, con sinceridad, con integridad, todos esos verbos de verdad están muy relacionados con el valor de la honestidad. Profesionales bien honestos, profesionales bien capaces porque si un profesional no es honesto ¿para qué sirve? a no que sabe mucho de banco, sabe mucho de finanzas pero nada más tiene un solo puntito que él mete la mano imagínate tú entonces no, no que la falta de honestidad habita en él entonces ¿a dónde vamos así con una familia que no sea honesta? ¿o en el matrimonio que no esté la honestidad? ¿en la familia que realmente te falte eso? en el partido político en el gobierno en la vida profesional de manera que estamos llamados por obligación para seguir desarrollando y creciendo estamos llamados a practicar el valor de la honestidad por favor. toda persona que dirige o administra alguna institución pública tiene este gran compromiso no solamente de manera personal sino de manera colectiva de manera social de dar cuenta de aquello que ha sido puesto en sus manos para administrar por eso es que en el caso de los políticos en el caso de los que llevan el liderazgo o la dirección de alguna institución pública tienen el gran compromiso de informar de dar cuenta a las personas que son los dependientes de esa institución o que tienen que ver con esa institución a la cual se pertenece de lo que hay allí de lo que se ha recibido de lo que se ha invertido de lo que se ha gastado de lo que se ha donado en fin dar cuenta de cada centavo o de cada bien que fue puesto en sus manos para ser administrado honestamente entonces cuanto más transparente cuanto más sonado honesto sea un político un funcionario público un gestor de una institución un administrador de una institución mucho más será la fama de buen administrador de persona íntegra que va a tener esa persona entre la sociedad por eso cuando tratamos este tema de la honestidad en la vida pública en la vida profesional es porque tiene muchas cosas por donde cortar como decía el padre Kennedy no solo lo que decimos no solo lo que hacemos sino también el compromiso que asumimos ante aquellos que tienen que ver con las instituciones que nosotros dirigimos o administramos en la vida profesional la honestidad es crucial para establecer relaciones sólidas y también para poder establecer relaciones con los demás y es que en la vida profesional y en todo momento la honestidad realmente ayuda y en la Sagrada Escritura está lleno de textos sobre la honestidad de la pulcritud profetas también que cuidaron también la honestidad personajes también del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento que lograron ser honestos consigo mismo con los demás me viene a la mente un apóstol San Pablo que después realmente que lo tumban del caballo comienza a rechazar todo aquello que no es lícito y comienza a practicar la honestidad por eso todos estamos llamados a vivir con honestidad en nuestras vidas y a ser también íntegros como verdaderos hermanos que somos a vivir a profundidad es el valor del mes que es la honestidad en la política la honestidad también la vida profesional pero en la política también que bueno que ahora nosotros ahora este tiempo de campaña necesitamos verdaderamente políticos honestos que den muestra de transparencia de lealtad de fidelidad pero cuando tuve un político ya que parece un tránsfuga pasando de aquí para allá o cuando tuve un candidato que teniendo problemas judiciales está aspirando oye pero hace falta honestidad hace falta también respetarse él y respetar el país la ciudadanía por eso cuando yo veo candidatos que están tienen casos judiciales casos pendientes y están aspirando a una determinada función en el gobierno aspirando oye pero ven acá por Dios de verdad que y si eso al comienzo que no se hace al final o cuando tome ya el control de determinada de la dirección del ministerio del puesto del cargo por eso hay que respetarnos de verdad que sí esta nación tiene que respetarse y ojalá que nosotros como pueblo como sociedad como feligresía podamos también ponerle el frente a eso no deja que todo todo fluya así como tiene toda corrupción que fluya todo desorden que fluya todo pecado que fluya no 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 hay que hay que defenderse de toda esa situación y hay que denunciar también las cosas malas en ese sentido padre Kennedy esta honestidad que se exige en la vida política no es solamente para los candidatos para las personas que aspiran a un puesto de servicio público en la política sino también que implica las instituciones políticas en las cuales se afilian o están afiliados o pretenden afiliarse esos candidatos de manera que a nivel institucional en la política debe de observarse este valor de la honestidad en el sentido de saber elegir los candidatos que va a postular una institución política a los distintos servicios a los distintos cargos a los distintos puestos definir cuál es el perfil de hombre y de mujer honesto honesta que va a presentar esa institución política a los electores para presentar el mejor rostro también de esa institución porque si no vamos deteriorando en esto la credibilidad de las instituciones políticas ante los ciudadanos si abrimos las puertas de las instituciones a quienes no llenan el perfil mínimo en el tema de la honestidad cuál es la imagen cuál es la idea cuál es el rostro que le estamos mostrando a la ciudadanía de la institución política que queremos consolidar entonces todos los partidos políticos en este sentido deberán de tener mucho cuidado al momento de elegir a sus candidatos a quienes pretenden presentar en las elecciones que se acercan y en las que continuarán en lo adelante porque nuestro país siempre está en campañas políticas Padre Génez no se detiene cada cuatro años pero los cuatro años lo pasamos siempre en campaña así que esto vale mucho en este momento específico en que nuestro país se aboca a celebrar ya estos certámenes electorales que se elijan los mejores hombres y mujeres que tengan este perfil de honestidad de pulcritud de deseo de servir a la ciudadanía y no buscando servirse a sí mismos pues claro que sí con este breve mensaje y esta reflexión sobre la honestidad que tanta falta hace en el mundo político y en el mundo de la vida profesional pues vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su espacio pastores con olor a ovejas gracias por seguir en sintonía con pastores con olor a ovejas nosotros en la iglesia universal tenemos muchos eventos que captan la atención de todo el mundo y en estos días hemos tenido precisamente hoy es la clausura de un evento mundial que reúne jóvenes de todas partes del mundo para encontrarse con el papa de entonces el papa actual es el papa francisco y todavía hoy tenemos a los jóvenes del mundo reunidos en lisboa portugal con el papa francisco celebrando la jornada mundial de la juventud padre kennedy sobre este evento que podemos decir bueno hay que decir que la jornada mundial de la juventud es el encuentro de todos nuestros jóvenes católicos del mundo entero que van y se desplazan a alguna ciudad donde se celebra claro está ese gran acontecimiento en este caso como ustedes lo han visto en toda la semana es en lisboa portugal y ahí todos nuestros jóvenes pero anteriormente fue en panamá pero anteriormente fue en brasil anteriormente por también varias ciudades de europa de américa por eso que bueno que existe la jornada mundial de la juventud yo me he pasado padre toda esta semana encantando encantado desde la misa el día primero de agosto que fue el martes oye desde esa misa de apertura hasta el día de hoy cuantas celebraciones cuanta catequesis cuanto entusiasmo cuanta motivación ver los jóvenes de la francia ver los jóvenes de américa ver los jóvenes de francia de la africa ver los jóvenes también de distintos lugares del mundo hasta los dominicanos hay una delegación y de alguna parroquia la parroquia a mí hay algunos de mi parroquia también oye que bien esa parroquia que han enviado peregrinos mira que belleza padre eso es lo que ha estado sucediendo en la semana padre y de verdad cuantos sacerdotes cuantas hermanas religiosas cuantos jóvenes por todo el mundo esta es la juventud del papa ahí está la hermosa ciudad de portugal de lisboa en portugal de donde san antonio de pago ahí mira cuantos sacerdotes concelebrando esa solemne eucaristía claro y hay otras fotos también padre de la misa de clausura hermosa también mire cuantas banderas ondeando ahora a mi me ha encantado los dominicanos porque han llevado banderas suficientes para ponerla por todas partes padre eso es lo bueno que nuestra juventud está manifestando y vienen con un ánimo y con un entusiasmo dice el papa francisco la juventud no solamente es el futuro de la iglesia sino también el presente es importante destacar eso lo que ocurre en el desarrollo de una jornada mundial de la juventud ya el papa el padre kennedy ha dicho que se trata de un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el papa en este caso el papa francisco que es el papa actual pero es también la jornada mundial de la juventud una peregrinación de los jóvenes hacia un lugar específico a encontrarse con el papa para tener un momento intenso de evangelización y ese sentido de peregrinación en una jornada mundial de la juventud hay que destacarlo porque los jóvenes van allí no es hacer turismo no es solamente a conocer no es solamente a tomarse fotos en un lugar extranjero sino que es una peregrinación van en son de peregrinos van con la intención de orar junto al papa y orar entre los jóvenes de ser evangelizados porque allí se dan unas catequesis hermosísimas en los días previos a la jornada mundial de la juventud y durante la jornada también y en diferentes lenguas también de modo que hay un mensaje allí universal para todos los jóvenes que participan en la jornada mundial de la juventud presencialmente y los que ahora aprovechando la tecnología padre kennedy desde la distancia también se hacen partícipes de manera virtual de este encuentro que se vive en cada jornada mundial de la juventud yo tengo que decirle padre que toda la población las transmisiones me da también mucho gusto que nuestros multimedia vida tienen varios corresponsales allá tenemos a Giovanni Crauin que tenemos a Patricia a Patricia también tenemos también a Noesit Rafael Noesit tenemos también a Yaquis entonces tenemos un conjunto de corresponsales transmitiendo hablando de las incidencias de toda esta jornada mundial de la juventud en Lisboa y me da tanta alegría porque la comunicación la tecnología nos está facilitando todo o sea que fácilmente uno desde su casa ve más que mucho que van y más cómodo padre y más cómodo el hecho que tenga allá felicidades para que vivan su experiencia como también nosotros hemos vivido padre por supuesto nosotros hemos estado allá y hemos dormido en el suelo y hemos estado caminando horas y horas pero ya le hemos dejado esa experiencia para que la tengan otro para que sean otros que disfruten y que participen pero ahora desde la casa padre usted puede verlo todo las homilías del santo padre las mismas catequesis las actividades yo me recuerdo también que en el programa entre sacerdotes como íbamos hablando desde una transmisión desde allá que iba caminando en la calle y yo digo señores como se ha facilitado la tecnología para el servicio de la comunicación ya para transmitir desde la calle no hace falta esa unidad móvil que era un camión no hace falta tampoco estar unido al satente sino que ya con el mismo internet con el streaming ya tú puedes transmitir no hace falta tener cuatro o cinco cámaras de esas grandes con los trípodes que pesan tanto sino que ya con un celular y con una cámara pequeña tú puedes tener una transmisión nítida de cualquiera de esos lugares por eso es importante no perderse ningún evento de nuestra iglesia católica hoy pasa la jornada mundial de la juventud pero siempre hay encuentros de la familia viajes del santo padre actividades aniversarios encuentros congresos eucarísticos congresos también de la biblia o sea que estamos llenos de actividades a nivel nacional e internacional vale decir que en un evento como este de la jornada mundial de la juventud con el papa interviene el servicio de muchos peregrinos de todo el mundo y esta es una experiencia muy interesante que se vive desde dentro de una jornada mundial de la juventud lo digo por la experiencia hermosa que pude vivir en la jornada mundial de la juventud en cracovia polonia en 2016 y también en panamá en el 2019 fui parte del equipo de voluntarios jóvenes comunicadores de distintas áreas de la comunicación que se ponen al servicio de la iglesia que organiza este evento a fin de que cada experiencia que se viva en la jornada mundial de la juventud sea comunicada sea transmitida sea vivida y que la gente a la distancia pueda también pues enterarse de lo que pasa allí entonces hay todo un equipo de voluntarios de todas partes del mundo de todas las lenguas de todas las culturas que previo a un evento como este se ponen al servicio de la iglesia para un determinado servicio que se le asigna dentro del desarrollo de la jornada mundial de la juventud como decía el padre Kennedy a uno le toca ir con una cámara para poder transmitir otros son los que están frente a las cámaras con un micrófono comunicando las experiencias de lo que pasa allí pero hay otros que van a escribir para los periódicos y trabajan en la parte de la prensa no más otros que trabajan en comunicación digital y otros que están simplemente al servicio del día a día hasta para ayudar a organizar una fila de jóvenes que van a recibir los alimentos que van para inscribirlos cuando llegan todos los servicios que podemos pensar nosotros en un evento que reúne a millones de personas son bienvenidos como voluntarios en un evento como este y esta es una hermosa experiencia que se vive al interno de la iglesia como cristianos que somos y es una experiencia también de comunión y de compartir la fe eso es importante padre pero padre yo quería hacer una pregunta ¿cuál fue su experiencia en Polonia en esa jornada mundial de la juventud? ¿qué le pareció? pues mira la experiencia de Polonia para mí fue muy impactante primero porque fue la primera jornada mundial en la que participé segundo porque fue en Europa en un país que no se habla español y tenía que vivir la experiencia de trabajar al servicio de esta JMJ con jóvenes de otras partes del mundo que no hablaban español entonces el primer gran desafío es uno ponerse de acuerdo a ver ¿cómo nos vamos a comunicar con un equipo de comunicación que no somos del mismo país ni de la misma lengua? y aquí uno experimenta realmente el sentido universal de iglesia que como nosotros siendo tan diversos tan diferentes de culturas distintas somos capaces de ponernos de acuerdo de elegir un instrumento común de comunicación para que el evangelio pueda llegar a todos y la experiencia de esto es que el Espíritu Santo es el que nos une como iglesia diversa en torno a un mismo mensaje y a una misma misión que es la de evangelizar pero fue una hermosa experiencia la de poder compartir mi fe y ponerme al servicio de la iglesia en un evento realmente mundial como lo es una JMJ de verdad que yo también tengo una experiencia hermosa que fue la de en Alemania con Benedito XVI ¿entiendes? fue una jornada mundial de la juventud con una gran cantidad de jóvenes claro en Colonia había un río que cruzaba la ciudad hermosa yo me recuerdo que fuimos ahí en el lema hemos venido a adorarle ¿y por qué? porque en Colonia están los reyes magos y tomaron esa frase del evangelio de Lucas hemos venido a adorarlo y eso me produjo a mí tanta profundidad y tanto tanto sentimiento hemos venido a adorarle y la gran cantidad de jóvenes recuerdo yo que fue una esplanada grande nosotros caminamos caminamos porque hay que caminar mucho hay que caminar mucho en cada una de esas jornadas los jóvenes caminamos mucho y como somos somos tantos jóvenes no hay tantos vehículos y de verdad que fue una experiencia maravillosa pero también usted tuvo una en Panamá me tocó la bendición de compartir también en 2019 en la JMJ en Panamá y allí sí que tuve una experiencia de mucho impacto para mí como servidor de la iglesia y es que yo pensaba en principio que la JMJ solo era para los jóvenes católicos y que solamente se involucraban los que vivimos y profesamos la fe católica pero allí me di cuenta que esta experiencia está abierta también a la participación de gente que no se profesa católica y para mí fue muy impactante cuando llegué a la ciudad de Panamá y me dicen del equipo que me toca trabajar en el que me tocaba servir dentro de la JMJ como comunicador y era ponerme al servicio de los periodistas que están acreditados en el Vaticano es decir los periodistas que son los corresponsales de las grandes redes de comunicación de todo el mundo y que viven en Roma entonces por la facilidad del italiano como había estudiado en Roma y el padre Kennedy también me asignaron con este equipo de ser el guía de ellos de más de 40 periodistas que llegaban con el Papa en el avión y nos impactó mucho cuando nos enteramos en una de las narraciones que un rabino es decir un líder religioso judío el principal en ese momento de la ciudad de Panamá abrió la puerta de la sinagoga de ellos su lugar de culto su iglesia a jóvenes para que pudieran ir a ducharse en los patios de la sinagoga él colocó unas duchas una serie de duchas para jóvenes separadas y nos impactó enormemente y le pedimos si nos podía dar una entrevista y fuimos con algunos periodistas nos recibieron en la sinagoga tomamos imágenes allá y le hicimos una entrevista al rabino en ese momento y él decía que cómo él iba a negarse a recibir a jóvenes que andan buscando a Dios que viene de todos lugares del mundo teniendo allí espacio en su iglesia aunque no sea católica para albergar y darle este servicio a peregrinos que venían a orarle a Dios además él decía que era amigo personal del Papa de manera que tenía una apertura universal a la iglesia aunque no fuera católico y vimos entonces cómo una JMJ puede tocar puertas puede derribar muros puede unificar a gente que creemos que tenemos distintas profesiones religiosas pero que al final podemos servirnos podemos colaborarnos y podemos compartir muchas cosas que tenemos en común de manera que a mí me impactó enormemente esta apertura a la visita del Papa y a estos jóvenes de parte de gente que no eran católicos también bueno pues tengo que decirle padre que yo viví otra experiencia maravillosa oye la de España ahí estuve yo en Madrid en Madrid de verdad que hay una esplanada hermosa grande con un altar de los más modernos que han puesto en la jornada mundial de la juventud mientras estábamos en la vigilia en la oración en la noche comenzó un fuerte ventarrón me recuerdo yo una lluvia fuerte que se llevaba incluso las carpas yo dije Dios mío y qué es esto y el mismo santo padre Benedicto XVI se levantó de su silla y se puso frente a la custodia gigante que estaba esa noche una custodia de la más la más grande de Europa entonces ahí comenzó a orar y todo se calmó quedó todo tranquilo después pasó la lluvia pasó el viento y quedó todo tranquilo y ahí pudimos nosotros realmente ya terminar de celebrar con el Papa Benedicto XVI padre eso era tan grande que cualquiera se perdía en medio de tantas manzanas vamos a llamarle así muchas manzanas mucho entusiasmo mucha gente también durmiendo en esa noche en el piso recuerdo también que llovió todo el mundo se levantó y después campó pero de verdad que toda esa experiencia en el ambiente se vive con alegría con entusiasmo y todas las noches compartiendo y disfrutando con los diferentes ministerios que hermoso diferentes también adoraciones cantos da gusto cuando uno ve tantas culturas los franceses los ingleses los africanos los americanos los de américa latina también y los de tantos los de diferentes los de oriente una maravilla de verdad que esa experiencia que tengo no la cambio por nada ni por nadie padre que hermoso entonces podemos decir a modo de síntesis padre que una jornada mundial de la juventud es un encuentro de jóvenes de distintas partes del mundo con el papa de entonces en este caso con el papa francisco en el lugar que se elige y que es un acontecimiento como una experiencia de peregrinación hasta ese lugar que se elige como punto de encuentro y que es un lugar de evangelización profunda al estilo de los jóvenes es un momento de oración y es un momento de compartir la fe de allí muchos jóvenes salen convertidos muchos descubren su vocación hay muchos que dan su testimonio que se hicieron sacerdotes a partir de vivir una experiencia de una JMJ o de jóvenes que se hicieron religiosas a partir de una conversión que vivieron allí también o de matrimonios que han salido de una JMJ que hoy dan un gran testimonio dentro de la iglesia así que felicidades a todos los que participaron en esta JMJ y que bueno que la iglesia tiene este tipo de iniciativa para acompañar a nuestros jóvenes en la fe así que con la anuencia padre de todos ustedes vamos a hacer una muy breve pausa y breve regresamos con las actividades que compartimos con ustedes en Pastores con Olor a Ovejas de nuevo con todos ustedes apreciados televidentes en este su programa Pastores con Olor a Ovejas ya hemos vivido varios momentos de verdad y hemos pasado al momento o a esta sesión final que es de la agenda de nuestra Arquidiocese de Santo Domingo la agenda de los Obispos para conocer un conjunto de actividades que ya han pasado y otras que vienen por delante para que hablemos un poco de ellas padre que tenemos bueno pues aquí tenemos una serie de ordenaciones diaconales de esta Arquidiócesis de Santo Domingo que a mi me impresiona verdad tenemos acá que la Arquidiócesis de Santo Domingo la obra Arquidiocesana de las vocaciones sacerdotales y religiosas y las familias de la Cruz Sánchez Díaz de la Cruz Martínez de Jesús Correa Rosario Martínez Rodríguez Doroteo y Lama Abreu tienen el honor de invitarles a la solemne ordenación diaconal de sus hijos Ronald Germán Daniel y José Manuel por imposición de manos y plegaria de ordenación de su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Osoria Costa Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo Primado de América el día sábado 5 de agosto ah pero eso fue ayer padre estamos ya con este grupo de diáconos nuevos ya son diáconos verdad entonces en el día de ayer 5 de agosto fueron ordenados diáconos Ronald Germán Daniel y José Manuel así que felicidades para estos hermanos nuestros que ya pues están listos para servir porque eso es el diaconado padre verdad es un servicio el diácono es un servidor felicidades para ellos para sus familias y también para esta arquidiócesis de Santo Domingo que recibe estos nuevos servidores claro que sí también esos diáconos que va a ser ordenado en la parroquia San Francisco de Asís en Santo Domingo Este el sábado 5 algo que fueron ordenados ya también el día 12 de agosto 2023 en la parroquia Jesús Nazareno Santo Domingo Este ese es el buen pastor donde por imposición de plegaria de ordenación Monseñor Francisco Soria ordenará Jacobo Lama el día 26 de agosto 2023 la parroquia donde va a estar Jacobo Lama que se va a hacer diácono candidato al diaconado ordenación diaconado de Jacobo Lama ahí está otro joven de nuestra arquidiócesis que va a hacer cuantas ordenaciones padre hay un paquete de ordenaciones entonces el sábado 12 también hay otra padre hay otra sembró hace 10 años ojalá que de aquí a 10 también esté cosechando entonces el sábado 12 es la ordenación de Jonathan en la parroquia San Francisco de Asís en Santo Domingo Este así que son tres ordenaciones en un solo mes que cosecha tenemos no podemos quejarnos el señor nos ha bendecido que bueno felicidades bueno le aseguramos nuestra oración a los que ya se ordenaron para que perseveren en este ministerio y nuestra oración por los que se van a ordenar en el resto de este mes el caso de Jonathan y también de Jacobo por ambos nuestras oraciones y nuestras felicitaciones padre pues siempre al final de nuestro programa si no hay alguna otra actividad suya no simplemente invitar a todos nuestros televidentes el día 23 de agosto miércoles 23 de agosto 6 de la tarde la parroquia San Antonio de Padua un servidor cumple 15 años de haber sido ordenado sacerdote felicidades padre gracias padre entonces yo voy a hacer una sola celebración con un sentido vocacional y voy a dar gracias al señor y quiero que tú estés ahí entonces San Antonio de Padua en Gascu ahí estaremos hay un espacio para ti varios bancos para esos hermanos que vienen que ven la televisión y se animan a ir de manera que allá les espero ojalá que puedan se puedan animar por familia por autobuses para que puedan asistir y entonces tener esa hermosa celebración como va a ser junto a Monseñor Otino Monseñor claro al subispo Francisco Soria entre otros subispos en ese día te espero miércoles 23 de agosto 6 de la tarde San Antonio de Padua a mi senación de gracia por los 15 aniversarios de un servidor padre que bueno felicidades padre y que el señor siga sosteniendo su ministerio y bendiciendo a la comunidad en la que presta servicio también bueno pues al final de nuestro programa siempre la gente espera la bendición así que juntos padres vamos a bendecir a este pueblo que nos sigue claro que si vamos a bendecirlo padre que el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén muchas gracias por su sintonía y hasta el próximo programa bendiciones amén 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 Gracias por ver el video.